Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de comenzar el mismo permíteme invitarte a que no te suscribas en este próximo momento Y active la campanita para que youtube te avise cuando veas un video Una vez dicho esto, comenzamos Ya pasamos por el ADEM esta semana, es lunes, así que si no lo has visto te recomiendo que veas y lo cheques porque hay unas frases, mira, buenísimas Y ahora vamos al underground mexicano con Shaolin Battles Donde estuvo Pepe Grillo porque en el título del video dice Pepe Grillo está loco, que tan loco estará hermano Pues vamos a enterarnos al día de hoy, así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Esto es lo mejor de Shaolin Battles No, pero para mi eres una grupi simpática, licuadora con innovadora, esa no es multisilábica No me hables de eso, oye te cuento que tu vienes técnico MC, yo técnico del free Multisilábica, a ti te falta la práctica, yo sé de las esdrúculas, soy profe de gramática Rimando como quiero de una manera emblemática, tu estilo es pura copia O sea, ser espirática Bueno, se muere aplastado, pero eso es lo mejor y si que tú no lo has notado Tú no tienes flow, que no seas bueno apestado, tú eres muy añejo, si estás añejado En cambio yo te doy consejos, no soy viejo si he dejado Todos los consejos el espejo me lo ha dado, yo que no me quejo, pendejo de mi lado Deja de reclamarle como ni idea al jurado, yo lo he dado por mi lado Ay, ahora tú me querías interrumpir, porque dice yo tengo una vida muy buena Y te lo juro que antes me yo se la quiero decir Pero oye Jack, tú, en serio, en esta batalla no puedes sobrevivir Por eso yo le he cargado que viene desde afuera para matar tu carrera y tú sabes que decir Tú eres discográfico y yo sin discografía, yo sigo en la calle todavía Ahí está la poesía, tú eres muy viejo pero aún no lo entendía Es lo que yo soy, soy de negro, todos los enebros, pero tú no sabes lo que hay en mi cerebro Comparar al Jack con lebro La mía es distinta, distintiva, solo pa' que siga sigo viva Encima de la pista, esta es mi movida, esta es mi energía positiva Tú tira el pavazo, yo los tiro para arriba Parte de mi vida, con iniciativa, pero que va a hablarme de la canadizativa Busca otra opción, busca otra alternativa, porque después ves como morir de silla Ah, entraba ahí Son las costumbres de Jack Son mis costumbres Llamar pa' pedir lumbre Rimos sin incertidumbre Ves este tenis, mi carrera por la cumbre Que suena sacado Que vio por el... Con mi rifle te fulmino Yo imagino, el weón era jugar, no ser el cosplay de asesino Sabías que yo tengo melodía Esto define tu carrera, porque siempre está vacía Está vacía, pero vuelvo a llenarla con pura melodía Mi carrera es como este pentel Porque es underground, como tax bajo los puentes Bajo los puentes, pero atente el gorro y recordar lo que hace tu mujer Nace mi mujer, mi mujer es bella Yo hablaré de la tuya, con esto te atropella Hablo de objetos en querella Hablo de ti, porque tú eres un objeto para ella Eso no fue muy bello pa' mí, eso fue egocentrismo Eso fue una mierda, eso no fue hip hop Tú engañas a tu mujer todos los domingos Y frente no harías lo mismo Me hablas de las novias y eso es una tontería Yo no quería hablar de eso, pobre porquería Ven a este novato, vaya pasión fe en el día Es un imbécil que se enamoró estando aquí dos días Está bien, yo lo puedo entender Porque yo sabía que si venía a la plaza eso iba a suceder Pero no te gritan las rimas porque tengas nivel Solamente tu cultura aprueba hablar mal de una mujer ¿Quién? ¿Qué fue que empezó? Este pendejo que a mi novia la batalla la metió Si es que notaron la contradicción La tuya es esta picha en 30 minutos llegó Esta rima fue muy mala, pa' mí que no se arroja Son solo por los gritos que la gente te arroja Pero tu nivel no despoja Entonces estás como tu mujer, pues le dejé la cola roja Pero necesitas un iPod para escuchar las graves Necesito un iPod, mi pana También te sirve un Alcatel Pero se te subió la fama Eso no es de pana, es que estaba ignorando No soltáis ninguna bala Llegó con la plaza de métrica Pero no estás en la élite A mí me espía la NASA y me miran con satélite Tú no lo captas de Perú porque estás pues Felipe Y esto es Pokémon, es un Rayquaza contra un Pelitre Pero ¿sabes no lo ves? Yo recreo la idea O a lo mejor rapeo, saco wea Estos no entienden por qué son mi saco de boxeo y la EA Ganándole a Daddy Shark y a Teneo, bispea Demá, ¿qué pasa hermano? Tú de Chao Lin, Lin, Chao, deba Chao Mi, mi, lao, eh, no, Tao Y tú golao, en Chin Ni, ni, mi, lao Sin, blin, blin, si ves que yo he brillado Gracias aquí, vienes a competir O vienes a convivir Yo vine a patearte y hacerme lucir La inscripción es mi país Es el premio en tu país El fruta madre sigue el más cabrón El morro se paique, oh, ¿quién gana es claro que yo? El cabrón sí, maimón Traigo máster boys para tu jefa y su boca de garadón Ya cállate en el barrio, en más legendario, en lo rutinario Tranquilo chavo, ¿sabes en dónde ando? Tú ustedes serán buen adorno para los cables en mi vecindario Tienes nada bueno pa' ofrecer Porque bueno, es un robo si es que usted viene a perder Mis zapatillas en los cables, yo los puedo entender Y mi país se roban el cable, pues te falta pa' comer Pero tú, no lo entiendes, porque tú vienes del barrio Porque solo conoces México y eso es lo necesario Pues bueno, anda Chile, también conoce mi barrio Se hacen dos tatuajes en la cara y todos se creen cigarros Yo tengo rimierda de métrica Puta madre, Lion que te dirá Otro país no necesito visitar Pues México es la Europa de Latinoamérica Bueno Dale Tan fea tu home, tan fea tu amante Después de esta vergüiza, tan humillante Tu manager buscará un nuevo representante Sonido de contextos Con aufbrettum enterrarton Y yo creo que va a ser de whomiesado De mis compañeros Por lo que va a ser que dio las tres Para que pruebes de lo bueno Duworth Esta dinamita ¿A qué coño invita? Llévelo al ángel Para que valga la pena la visita que yo no puedo entender esa no es mi jerga que te voy a responder así obviamente creen que puede ofrecer pero lo que quieren ver ganar ellos me quieren ver perder en tu puta autoestima podría pasearte y dejarte una herida y tu derrota es consecutiva vino a ver el primero porque no en su puta vida de nuevo en la rima eso te serviría si estuviera allí en chile o en argentina te serviría fuera de méxico o en américa latina me dejai una herida bueno le pongo sal y me la hago tequila en mi tiempo tampoco había plaza no había competición yo no nací con red bull con bdm maricón yo no nací ahí no nací en la competición pero me gané mi puesto calladito y no llorando como hueón la presión regresa te he fracasado bueno me regreso fracasado pues más fracasado es regresar y no haberlo intentado porque te sientes invencible estoy peor que tú porque yo estoy viendo triple la verdad que ni lo menciones porque es el more en tus tres presentaciones no puedes ganar me voy a marcar tus errores porque te llamas jornadas voy a matar a tus brothers no entienden nada mi mano se desmadra soy x23 o sea se regenera voy a hacerlo otra vez los mejores notantes son los que tienen cáncer porque quieren regenerarse y después de que los mate el cáncer regresen la piel la diferencia entre nosotros es que no sigo a cristo pero si me volví apóstol sólo que del hipo activa presentar un rostro ustedes hacen producto yo freestyle es normal que usted puede eso me vale verga camaradas quienes se vacían los tumbo de la yegua así como joan sebastián no sabes cabrón yo tengo rimas por eso en pachanga yo sé que quiere sudar toda la gota gorda pero se le queda atrapada en la banda claro que me quedo aquí donde corresponde me quedo atrapado con la banda me quedo en el under donde la gente se quiere donde la gente responde donde la gente me necesita y mi corazón le corresponde sé que tengo todo el brillo ve como te acribillo soy jordan y el anillo y ya me chingaron al ayon pa' que pase pepe grillo mataron al león no curaron sus colmillos ya lo estás diciendo para que eres lante porque yo soy lo mejor para el representante si estoy de frente este ente vuelve principiante mejor calla que no batalla soy gente en pata por supuesto que este tonto ya no se arrebata no me hable de drogas y las tuyas son baratas pero y nací en escapa la mía va en corcholatas de una jaramillo porque te calles porque yo sí soy veloz porque soy con la muerte y siempre me cargo la hoz y yo sí puedo ser igual que el ecuador si me prestas una línea divido la tierra en dos habla del teorema yo de la teoría porque sabe que me meto y que tengo la letanía que te disparo de lejos soy complejo y lejanía es lo que tengo directo para clavarte la poesía mamá mía me salgo con la mía 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 mira como tengo la mira dice que no hago doble tiempo yo le respondo perdón pendejo decía la razón de que hablen de ti es porque está muy buena tu novia ella te hace esos antes de vivo como sacado de feiritopia pero sabe que yo tengo rima este elfo solamente me tiene envidia quiere que se la meta entera parece de cuentos te la meto en terabitia es más que deplorable si hablas de mi morra tú no comprendes el de braille yo soy más respetable no hablo de la fuego porque yo nunca la vi por la calle y aparte sabes por qué tú nunca vas a tener una relación estable como la del malle porque yo a mi morra no me la llevo ni a pedas ni cotos con los freestylers me vale verga esa es la negra es que ocupas la peda y que con eso te respeta si ya se toma fotos y sube las etiquetas porque le hablas de que su novia es coqueta teniendo una nija que verán como chuleta y me enseñó a rapear mi pri yo solo fui me divertí en la diferencia de que yo clave mi esquil yo empecé a ser freestyle más nunca competir si ya te sabes mi vida te doy un poco de mí como me estoy lo estructuro yo sé que este rapper le voy a dar el por culo me trajiste un regalo pinche abuelo y no te saben los patrones te pasas de pendejo y no te saben los patrones te pasas de pendejo yo tengo habilidades yo tengo habilidades tú te llamas break pero este como breaking ball le rompo los cristales porque yo que eres la dinamita caigo desde arriba como una calaquita feliz cumpleaños yo tengo todo el flow de la constelación yo soy misionero con este cabrón ciérrame la boca que organizo yo pero la verdad que está chaqueto yo soy walter white en este momento te metes con mis metas y te vuelo el departamento yo no tengo ni un cimiento mento de lados que le meto y no me entrometo mis metodos y se tragan de este lento este no es un tractor y se lo fluye con el viento en esto vas a ver que vengo en aumento él es cayó y tu misionero yo en el tras del bastec vengo a salvar el evento y que callen porque aquí lo vengo a tirar en el cual van a ver que yo lo vengo a asombrar oye pepe rillo bienvenido a esta gran ciudad aquí te enseñaremos el verdadero arte de chapulinear me enseña el concepto de chapulinear el chapulín colorado acaba de llegar eso es lo que hago cabrón no contabas con mi astucia menos con mi chipote chillón mira como canto la verdad toc toc llegó el chavo por la vecindad hola compañero cómo está le doy la mano porque un líder te saludará aquí tengo talento no sé contra uno aquí vamos de nuevo yo soy el chileno al que le sobran huevos no soy de reparto yo vengo y departo todos gritando como sufriendo un parto vas a la mitad porque yo te parto me deja en su cuarto digo 4 por 4 esa no la entiendes gata porque no es para frikis pero hoy majeti muere a manos de fictis una quimera esto es lo único que no pueden hacer porque no tienen versatilidad para clavarme las enteras y por supuesto que este tonto ya me lo partí con frases tú no tienes tú no puedes tener este alcance está chido que tú me quieras opacar con todas tus frases pero cierra un de doble tempo pa que te ponen la base no está culero ser pobre ni vivir así por siempre esto masculino ser rico correcto pero yo sí te dejo donar renglones y se doble tiempo para mí cuenta el doble porque soy gordo y no me alcanzan los pulmones jajaja no y no me ha ve, si no, rimotido, así es como lo parto porque el indol, cigotido, bueno como figo, si pero con la izquierda de ronaldos con la izquierda de ronaldos si escucho esa frase pero no es tuya no te la apliques en ti ¿Qué? ¿Esa mierda? Yo ya no la sentí Es batalla de hip hoppers, no de quien copia más free Yo no copio free Yo soy bueno en comillas porque me pusieron corchetes Sí, estuvo chido, pero te reviento tu coxis Aparte no lo sabes, homie Soy las comillas entre corchetes porque leíste mi sinopsis Eso se asume, venía por la final, la sinopsis, el resumen Es un aspecto que si se puede y así como pude yo Entonces igual pueden ustedes, nene, nene Puede que este level yo lo tenga y así como lo obtienes Aquí nos tratan mal a los que venimos en red, poligo es level Y después se preguntan por qué el chute y el asesino a las plazas no vienen ¡Adiós! El susto del silencio es la voz del expe Siente lo que falta cuando vengo pa' joderte Que te ropa como falta, es por lo que te lo digo Sigo pasando y sonido, sigo vivo Y te pasa y sonidos la repasa Y sonidos vuelan casas, hoy te caza Trátenlo bien, voy a matarlo sintiéndose en casa Diciéndome en frente y que te pedazas tú en la plaza Pasa, ¿qué? Este se te plaza, tú como una pasa, ¿qué pasa? Si una pasa se pasa, yo te como tan fácil como si fuera un maní una pasa Va, lo mío no es para masa Porque no soy yo un panadero, pam, pam Bueno, balas, balas como más rap Pero otros no frenan este tan tan bueno En... Siente que también se podía hacer eso que tú hiciste Más encima te metiste a mi patrón No mames, weón, te la creíste No, viste, no viste Dica que te enviste Mis terminaciones te dejan tristes Tú eres como un bistec, solo estás en mi plazo Pero ni cinco minutos tú serviste Yo quiero pagar la cuenta, me va a servir Tú no es estigma Para decirme que me la creí Y si a huevo que me la creí Por algo estoy aquí A kilómetro de la niña Yo el turno porque eres burda de burro Burda de burro Yo tu contenido no lo aburro El mío distinto a la gente no la aburro Me ponen las hojas porque tú eres un burro Tú no, no, vale, alejando Pero en todo lo que me sale Yo tengo las rimas porque son más reales Yo voy a mi camino y acá mi nombre no vale No, tengo frente a frente Frente a cualquier oponente Quien queda permite decir que es referente No soy matemático pero soy exponente No sé si se entiende Que yo no quiero ser diferente En la voz de la conciencia como siempre Solo porque soy una persona honrada Y siempre consciente Yo sé que poco pecas peque Ahora te sofoco Te tocan golpes de tequen Que te den en este reten que me reten ¿Cómo? Olpe que pica papas Pues papas pico el pepe Dormido Le ganaste a león Yo alcaza dormido Alcaza dormido Yo ando en mirador Mira dormido Mira mi valor Si quieres solo sigo Sígalo Consígalo Y siga bro Porque ni siquiera dormida Mide mi valor Y ahora En estado vegetal Pero en el comedor Oye mi leche Pepe nadó Yo no reciclé O sea que es un pepe nador Soy un pepe nadó Soy un pepe cantante Soy un grillo El que vive como René Descarpe De antes Que darte Palabraje Más gigante Pues mi paladar Es este chile Extra picante Tu paladar te para más Con párralas en free Ya son cargaras Te cargarán seguro En este speed Este raper no me aguanta En este creed Estamos en México Aquí lo que nos sobra Es cri cri ¡Sí! 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 Ni siquiera la conozco Puro tiempo Te informo que yo no soy Un ojet en mi país Yo solo te doy un poco de flow Como MC El rocker aquí Significa comodín Maquiavélico es Dios Significa comodín ¡Eh! ¡Negro! Soy un grafitero Mira como tu rima se acabó Este rapero rapea muy lento Porque con el doble Creo que no le mezcló Parece que la ráfaga ya se vengo Parece que yo tengo mi ritmo Que aquí se sacó Yo soy como Japón Pero parece que el cúcu Para la llego Como sea Con los ojos de todos los Cándote bro Acercándome yo Este niño es mayor Pero parece menor Y no tiene mi flow Este ritmo es consecuencia Yo no vine por joker Yo vine por su control ¡Oh! 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 El ritmo aquí se fleta Doctor Barner ya lo dijo En mi casa se me respeta ¡Feta! Y si no me respetas Puto puñeta Voy a hacer que tu sudor Sea sangre en la camiseta ¡Sí! ¡Suscríbete la camiseta! ¡Ay! ¡Oh! ¿Tú de qué me vas a hablar Si tú ganaste las 10 Porque yo no pude llegar ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Y eso es la realidad No hay potencia con potencia Es decadencia contra potencia de rap ¡Ay! Y de la del final Por eso no salí campeón ¡Ay! Por mi juego Y por mi corazón Tú eres tan malo Que ni siquiera te quieren pagar el avión ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver, voy a pasar el progreso Ese solo me causa un gocezo No tomaste el avión No llegaste por eso En pocas palabras Es el Dominic con sobrepeso Bueno, que de esa verga Está la adentro en el guacho Porque esta paliza Se la come con nachos Que no entiendes Que el negrito Yo soy de Sparta Para tu jarra Joker no se barre Pero te barren barras Te barren barras En pares, vieras Que este ritmo nada más Se me siente fiera No Santana Santa Madriza Que te espera No es Santana Si la bala va como Guantanamera Guantanamera Pero qué te pasa, amigo Guantanamera Tú no aguantas la mera Que te digo Por eso es que Este novato Me toca aquí Con un vendedor de tacos Vendo tacos Estás radiando Y vengo el que más te gusta Está colgando Güey, parece milanesa ¿Cómo lo parto? Un chileno Ya tenemos fuso Pasacosa Pasacosa Ya lo sé Pero este güey Ya está bien cagado Es chileno De la ciudad De los terremotos O sea que Tantas putas réplicas Se nota que ya Estás acostumbrado Porque está bien cagado 19 de septiembre Y el 20 Nos levantamos No terreno Estaba haciendo barras En mi propio terreno Pero el mexicano En cuanto a barras Es más bueno Y él quiere hacer barras Diciendo que es chileno No vuelvo mexicano Y va de aquí De rey llego Mexicano cabrones Yo soy un mexicano Pero de los chingones Yo también soy un chileno Le gano a los guatones Soy mexicano Porque este lo cocino Un guacamole Luego se trabó Me critica Por tirar el jabón Y el suelo Se resbaló Me trabé Y después tú te trabates Te cargué la pistola Y no me la disparaste ¿Qué? ¿Cómo lo explicas? Es Snorlax Contra esta flautita Contra esta flautita Y tú tienes un silbato Porque la tienes chiquita Me traes una garganta Snorlax te duermo Con mi pokeflauta Eres una pinche mamada No lo dormía ni imbécil Con eso lo despertaban ¿Cómo estás bien? Mamá Tengo mi flex Bang, bang Ya se maté Me siento como si fuera LBA En LBA Tengo mi flow Y tengo mi flex Yo soy el que se folló A tu ex A tu novia actual Y también a la después Tengo mi flow Y tengo mi estilo Hoy mi papá Mantente Tranquilo Me venden el puro Te venden el tiro Papá Vamos a tocar el cielo Vamos genial Estos raperos me quieren retar Soy el cabrón de verdad Porque estos no me pueden ganar No, no, no Mames Y si vienes de Venezuela Qué bueno Soy mexicano bien chingón Bienvenido a mi terreno Si no sabes Cómo nos manejamos Ahorita te enseño Una putiza Y después de mi casa papi Te invito en leño Pero un barrio No te quita Una buena educación Es de broma Es de broma Yo no soy de barrio Soy un presor de la Roma Así que tiene perros Pero que te la comas El rap no depende De la maldita zona Puto Bueno, ¿qué? La gasto Sí 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 no me dicen nada, quítate la boca, hijo de la gran chicada, que yo pongo estos troc y te lo juro que no, son una ma, mala, no son una ma, mala, no bajo de bolada, yo no bajo de bolada, claro que juego como piqué, me follo chilenas y colombianas. Chilenas y colombianas, como cuando entré a la tina, me gustan los chilenos, pongo una de tres tiras, pásame la botella, porque esta pulga mierda va a vivir adentro de ella. Hermano, este rapero es un fan, mira tu cuaderno, me acaban de pasar, asesino, Joker, Stigma, Beltrán, potencia también, le tienes una Red One. Pues ojalá que no sea la última y se quede en la primera, porque yo sé que el Joker me dio rapea chido, pero pues exagera, tú no puedes hablarme de mi facha, de mis tenis, mi panto, mi playera, Cata te trajo de mascota, no tuvo que hacer nada, tú te pusiste la pinchera. Por aquí me puse la sudadera, porque represento tu propia batalla callejera. Me presentas, felicito de mi vestimenta, no tienes opción, eres un precoz, yo te gano en mi modo veloz, aparte para vestir, tú no estás aquí muy cabrón, digo, uno se depila en una ceja, pero las dos. Las dos, es como el ángel y el demonio, esta es Satanás y Dios. Por eso es que atroz, yo soy un chinito, se te quema el arroz. No te me trabes, por favor, que no eres tan veloz. Me sorprendió que no dijeras, esta es asesino igual. No mames, campeón, no yo soy campeón, mira como yo le llego lejos al género, parece que va en el de Concepción, el perro más duro de tu callejón. Habla de MS4, eso le suena cabrón, aunque hable del grupo de los jueces, tampoco te van a dar la votación. Es que yo no lo hice por eso, lo hice porque se me ocurrió, de eso se basa la improvisación. No importa que esté cualquier cabrón, tienes que dar una buena explicación. Porque imagínate que yo estoy batallando en una puta escena de la nación. Y no puedo decir algo porque simplemente al vato de helado no le gustó. ¡Oh! Dale. Dale. ¡Oh! ¡Pero me toca en la final con la puta brindis. ¡Pero me toca en la final con la puta brindis. ¡Pero me toca en la final con la puta brindis, por favor! ¡Oye, ve! Deja de andarte cagado porque yo sé muy bien que me meto y que te altero el resultado. La verdad es que me quedo aquí rapidamente retrasado porque yo sé muy bien que tengo un modo pesado. ¿Querías batallar con él? ¿Querías batallar contra artesano? ¡Felicidades, estafaste a los menos indicados! ¡Sí! ¡Sí! En la plaza es una cosa cabrona, que quédate como el Team Puerto Rico de zona. Le puedo presentar esta mierda de personas, que hasta en los eventos los menores te abandonan. ¡Oh! Eso está bien mi hermano, está bien mi hermano, yo soy el populista y tú ya eres casi mexicano. El menor me abandonó en la competencia, tú sí lo acompañaste y nadie notó tu presencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Te encarga la droga, pero eso no me estremece. Tú tiras que estupideces y mi flow crece. Escucha lo que aquí se ofrece, Jameson es viernes 13. Yo casi mexicano y tú casi ganas FMS. Yo casi gano FMS, pero tú es la de ningún país, ahí apareces. Así que no digas estupideces, porque tu país no tiene nivel y no se la mereces. No se la mereces. Lo voy a tirar porque para mí sí que es genial, yo no voy a parar, yo no voy a fallar. Y vine para la plaza y vengo a demostrar por qué. Es tirar donde te ponen un momento, para mí sí estás de lujo. Y tú con esa ropa de chaulín no me ganas, ni aunque te acompañe un grupo. En la pista tú descansas, que Dios me libre de la agua mansa. Estos cabrones son una falsa. Hoy hago puré a los chilenos y los usamos como salsa. Y te meto de cabeza. Por favor, préstame el celular. Urban Rooster, yo acabo de marcar. ¿Por qué FMS no quieren organizar? Ah, lo van a hacer cuando Daddy Yanke aprenda a freestyle. Ahí quedó el video. La verdad es que fue bastante largo. Pero bastante completo. Bastante bueno. Tuvo bastantes momentos de rimas. Tuvimos flow. Tuvimos personajes internacionales. Tuvimos técnicas. Tuvimos de todo, la verdad. Un video bastante largo. Pero con bastante contenido. Así que si te gustó, deja tu like. Sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram. Y mi canal de Twitch. Por si te da el rollo de videojuegos. Si tienes alguna recomendación, puedes dejármela en la parte de los comentarios. Y la verdad, me da muchísimo gusto tener un underground mexicano tan bueno. Creo que lo voy a empezar a ver todavía más. Así que yo me despido. No sin antes recordarte que te puedes suscribir. Activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Y también recordarte que te dejo más recomendaciones por aquí. Para que veas y las cheques. Y ahora sí, convencerte para que te unas a esta comunidad de Aztec Lion. Ahora sí, me despido. No sin antes recordarte que te veo el siguiente video con más. Ya tú sabes. Rápido.